Otra de las nociones que usas vos es campo de concentración. De concentración. Sí, porque en realidad la estoy estudiando a la prostitución como un campo de concentración. En realidad es un campo de concentración porque vos entras y desapareces ahí. Y no es simbólico lo que digo, es concreto. Digo, la tortura aquí es diaria. Los penes de los varones que van de putas los utilizan como picanas. Y la gente que ha sido torturada puede decirlo, con una picana decidir hacer lo que el torturador quiere. La puta hace y dice lo que este prostituyente quiere en este momento. Entonces sí que es tortura. Además de infectarte y además de infectarte de bella tecida y además de llenarte de semen, cargando de silencio y de odios a las mujeres. que sí que es tortura. Porque además las palabras de los varones dentro de la prostitución son mordazas que te van enmudeciendo día a día. Aunque ya las mujeres que llegan a la prostitución ya llegamos mudas por solo esto de ser mujeres. ¿Entiendes? Porque cuando te dicen cállate la boca vos no sabes. Cállate. Tienes que aprender todavía. Ahí nos están enseñando a ser mudas. Y cuando sos puta la mudes se profundiza. Por eso yo obtengo que la puta no tiene voz propia. Cuando vos escuchas hablar a una puta, sea organizada, sea sindicalizada, lo que fuese o no, no estás escuchando su propia voz. Estás escuchando la voz del prostituyente, la voz del fiolo. La de ella no. Recién, cuando dices basta y haces un proceso de recuperar tu voz y recuperar tu decir, tu decidir, empiezas a tener voz propia. Pero ella no repite discurso prestado. Sonia, ¿vos crees que las frutas lees en tu libro? Yo no sé. En la Argentina creo que no. En Bolivia sí lo leyeron y me discutieron. En algunas cosas estuvo bien, le gustó. Y en otras no lo soportaron. De hecho en Argentina me han criticado, no de frente, no lo han podido, no se ha dado de discutir. Pero sí me llegaron de otros lugares que nada. Y porque sí, feas, de que no lo pueden soportar, pero yo creo que está bien eso. Porque el libro es un espejo donde ellas no quieren mirarse. Es la puta huye. Yo dejé de huir. Y ellas no pueden ver eso. Y bueno, el problema de ellas no me interesa. Por eso a mí no me interesa discutir con otra puta el tema de la prostitución o el tema de trabajo sexual. Yo voy a discutir con las no putas, con todos los varones. Quiero discutir con la iglesia, quiero discutir con los legisladores que han legislado sobre mi vida sin conocerme y sin escucharme. Entonces yo abro la discusión, el abanico, por eso no me interesa si la puta quiere, si lee mi libro o no lee mi libro y lo que piensa. Allá ella. Yo no encierro la discusión, yo la abro. Me interesa más discutir contigo, no aquí. Claro, desde otro lugar. No te olvides. Sonia, ¿qué pensás de las políticas del Gobierno Nacional, esta política de prohibir el rubro 59? ¿Crees que es algo profundo que va a cambiar o es algo que queda en la superficialidad, como el maquillaje que vos hablas? Mira, yo creo que ha sido como en una parte bien y en otra mucha carencia. Yo con la prohibición yo no creo que exista algo bueno con la prohibición. Pero si la presidenta quería hacer algo mejor, tenía que haber ido por más. Haber ido por más, no solo en la prohibición. Para mí yo leo que es prohibido solo para los diarios. Y después el progenetismo inmobiliario, tranquilo, vive feliz. Los fiólos y fiólas siguen felices. Los torturados y prostituyentes siguen siendo de putas. Entonces no, para mí la solución no es la prohibición. No. Yo voy por más. Voy por más. Y además, ya que si vos decís, bueno, vamos a trabajar contra la trata de personas, contra la explotación, bueno, entonces que también haya programas serios para trabajar el tema. No como los programas que hoy hay en el gobierno a nivel nacional, asquerosos que no sirven para nada. Vacíos. Como la oficina de rescate a la víctima. Por favor. Es un sello gigante. ¿A cuántas putas rescatadas le dieron la cara? ¿Qué hacen con esas putas rescatadas? ¿Sabes que las rescatan y las tienen hasta tres meses en la ciudad de Buenos Aires en un hotel? Decime si eso no es sostener ese programa de rescate, encima de rescate. Después la llevan a sus provincias, quedan en el limbo porque no hay un programa en las provincias. Las provincias no se hacen cargo de estas mujeres, por lo tanto estas chicas vuelven a estar acá, así, y vuelven a caer en la red. ¿Eso es trabajar contra la explotación sexual? Mentira. Es un verso. Hay negocios profundos. Ay, por supuesto. La prostitución sostiene todos los sistemas. Todo, y si no preguntárselo a Fidel Castro. Si no sostuvo su socialismo. No jodas. La vagina de las pobres cubanas la sostuvo también años. No jodas. Entonces, todos los sistemas. Entonces, es muy difícil discutirlo de ese lugar. Sonia Contónio, según tu opinión, ¿por qué el hombre va de puta? El varón que va de puta no practica el sexo, sino que practica la violencia como sexo. Por eso yo lo siento que es un tipo violento. Y que, en realidad, quiere fortalecer esa virilidad como lo hace en las guerras, como lo hace en el fútbol, como lo hace en el boxeo, en la prostitución. Y que también fortalece esa violencia. De hecho, practica la violencia como sexo.